El Comité Olímpico Internacional anunció la inclusión de varias modalidades en el programa olímpico de verano para Tokio 2020. Hablamos de competencias de equipos mixtos en tiro con arco, 3x3 en baloncesto, además de los nuevos deportes como el karate, como la escalada, como el skateboard, como el surf, como el béisbol y como el softball. Otra modalidad que tendrá su oportunidad será el BMX Freestyle o el BMX Libre, este como deporte de exhibición. Los trucos y las acrobacias del BMX Libre se alistan para dar su gran salto a Tokio 2020. Modalidad de la biela extrema que fue confirmada por la Unión Ciclista Internacional. En buena hora la inclusión de esta nueva modalidad del ciclismo, yo puedo decir que es una hermanita del BMX, del bicicloss, que el bicicloss se practica sobre una pista y este ya tiene diferentes prácticas. Noticia que ponen alto las aspiraciones de los exponentes antioqueños. Ya era hora de que estuvieran los olímpicos, para llegar a eso pues también tendríamos nosotros de Colombia, que la federación hiciera eventos, todo eso para poder tener el carnet, para poder empezar a calificar para la UCI. Y aunque su debut olímpico será de exhibición, el espectáculo quedaría garantizado. Lo que han pretendido los olímpicos es ingresar unas modalidades deportivas que sean más atractivas, que sean más vistosas, que sean más completas a nivel visual. La Federación Colombiana de Ciclismo adoptará la modalidad con el propósito de lanzar los mejores talentos del país hacia la cita orbitada.